Como es habitual, la Dirección de Bienestar Universitario le rindió cuentas al sector solidario, un asunto de corresponsabilidad tras la relación de apoyo y solidaridad que diferentes cooperativas establecen con nuestra institución. Esto es una apuesta también por la confianza, una confianza en el que creen en los estudiantes, de cómo les va a cambiar su vida, en qué creen que a través de este acompañamiento los estudiantes van a poder graduarse y terminar a tiempo su carrera y van a lograr su proyecto de vida. Y una confianza con la institución por la credibilidad que nosotros generamos frente a la transparencia y el manejo de los recursos. Para nosotros es una actividad muy emocionante porque es como lo mismo que hacemos cuando entregamos un kit escolar en una vereda a un niño, ves esa sonrisa y esa alegría que sienten, sentir que los universitarios también sienten esa satisfacción de poder estudiar con el apoyo del sector cooperativo y solidario para nosotros es muy gratificante. Cerca del 70% de los estudiantes de la Universidad de Antioquia cuentan con un apoyo de bienestar universitario. Yurani Mejía, estudiante del tercer semestre de licenciatura infantil, fue la encargada de dar las gracias al sector solidario en nombre de todos ellos. Yo soy Yurani Caterine Mejía Soto, estoy en tercer semestre de licenciatura en pedagogía infantil, pero antes estudiaba licenciatura en matemáticas básicas, hice cambio de programa. Bienestar me ha dado servicios como el de alimentación, ha estado en todos momentos porque desde el primer semestre he estado en el servicio, ha sido en todos los momentos. Cuando el programa Solidaridad en Acción inició en 2005 lo hizo con tres empresas y beneficiaba a 320 estudiantes. En 2014 pudo contar que más de 4.000 estudiantes como Yurani fueron beneficiarios de 40 instituciones, las cuales en 10 años de funcionamiento del programa han aportado más de 20.000 millones de pesos. Según un estudio de bienestar universitario, el 97% de los estudiantes con algún tipo de apoyo o subvención económica terminan sus estudios en el tiempo estipulado por la institución o incluso antes. En la universidad como tal había una deserción por periodo del 10.3%, por periodo, mientras que nosotros en el 2014 registramos en los estudiantes acompañados, una deserción del 4.4%. Estas ayudas, o sea, sí tranquilizan mucho, porque, o sea, en mi caso yo no pago pasajes, pero sí sé de muchos compañeros que pagan pasajes y con esta plata lo hacen. Pero yo no pago pasajes, pero sí puedo contribuir en mi casa. Y entonces es una forma de que si no trabajo, pero puedo aportar gracias a la universidad. Estudio y me lo remuneran, entonces contribuyo allá y de igual forma también para mi sostenimiento. Ese acompañamiento económico también es un pretexto para hacer el acompañamiento total que tenemos, porque bienestar no solamente hace ese acompañamiento, hace el acompañamiento en todo el tema de salud mental, el tema de seguridad en salud. Estamos haciendo un trabajo de verdad ardo frente a todo el tema de seguridad en salud. Este proyecto, que cumple en 2015 10 años, permite pensar que con la ayuda de todos podemos respaldar la formación de los profesionales que en un futuro entrarán a transformar nuestra sociedad. En este sentido, la universidad el año pasado pensó en otra estrategia más para recaudar fondos para los estudiantes. Este se llama el Fondo de Donaciones Amigos de la UDA. El llamado es todos a apoyar el Fondo de Donaciones. En este momento, pues, del balance que iniciamos en junio a ahorita, a diciembre, terminamos con 25 millones de pesos en donación. Eso equivale a que muchos profesores, por ejemplo, han donado 10 mil, 20 mil, pero todo suma. Miren, todos sumamos. Es así como hoy, Yurani y miles de estudiantes y egresados pueden decirle gracias al sector solidario y otras estrategias como el Fondo EPM, el Tiquete Estudiantil y Metro y el Sistema SEA, que les permiten permanecer y respaldar los gastos que genera el formarse como profesional.